No válido documento acreditativo víctima de violencia de género. Así está denegando la Comunidad de Madrid becas de comedor a mujeres que han sido víctima de violencia en pareja o expareja y que tienen derecho a esta ayuda. En los casos que hemos podido conocer, este título cumplía dos años en el 2024. Una responsable de la Comunidad de Madrid explicaba en unas jornadas, porque a nosotras no ha querido explicarnos nada, que el título debía ser renovado cada dos años. Algo que para el Ministerio de Igualdad es una barbaridad. Una de las mujeres a las que se le ha denegado la ayuda se pregunta con razón por qué tiene que pasar por el proceso cada dos años cuando una víctima de terrorismo lo es para todas. Durante esta legislatura se llegó a un acuerdo para fijar un modelo de acreditación de víctima de violencia de género en pareja o expareja. El acuerdo está publicado en el BOE y no hay ninguna referencia a que estos deban tener una fecha de caducidad. Es que la movida es grave, pero no es la única. Hay colegios que están denunciando denegaciones masivas de estas becas y casos paradigmáticos como la denegación a familias monomarentales. Un desastre para los sindicatos que advierten de que hay peques para quienes la comida que hacen en el comedor es la única comida completa que tienen al día.